Y aquí estamos a Tanganyi por poquito y por poquito no estamos viendo WrestleMania, algo está pasando. Nosotros antes de comenzar el evento le hablamos a ustedes sobre cómo es el tiempo en la Florida. He vivido un tiempo ahí, he trabajado, he tenido mis propios espectáculos en el área y en un momento dado, antes de comenzar el evento sacaron al público del estadio por los truenos y los rayos y es aparente que hay algo de peligro marcando en el radar de ellos en el área y han detenido eso. O sea, tú estar bajo el área de la Florida cuando hay truenos y rayos en una estructura metálica estando en el centro y la mayoría de la gente tiene celulares, tienen un montón de otras cosas. Es como un magneto de desastre. Entonces, en este momento WrestleMania 37 está detenido en este momento hasta donde yo estoy hablándote. En este momento hay un mundo esperando. Hay gente en otros lugares como España y otros sitios donde es de madrugada. Imagínate tú cómo cambia el horario en el mundo entero y están en muchos de estos sitios los fanáticos viendo el evento y de momento resulta que no está pasando nada. Entonces ahora tienen que esperar a que le den luz verde. Me dicen que están improvisando, pero qué tanto tú puedes improvisar si ya de por sí a un sólido todo está bien flojo todo lo creativo. Entonces de momento se presenta una ocasión donde la naturaleza misma no ayuda a un evento que ya de por sí carecía de grandes atractivos. A menos que señalemos el Bugatti, la pintura, el destrozo, el ataque a un conejo malo, a un conejo volador, a un Bad Bunny. Y ya que estamos hablando, se dieron cuenta que hoy salió Bad Bunny con una foto, con una llamada, con la estrella de Puerto Rico, Carlitos Colón, el acróbata de Puerto Rico, el papá de Carlitos Cari Biancul. No, no habíamos hablado nosotros en una oportunidad que hubiera sido como más real lo de Carlitos y Bad Bunny, que el papá de Carlitos saliera con la bandera, un Hall of Famer de la WWE. Hoy, a horas del evento, sacaron la foto de Bad Bunny hablando con el legendario Carlitos Colón, el acróbata de Puerto Rico. Así que estamos en espera de que algo pase con el evento. El tiempo en la Florida, es un área muy tropical, es bien traicionera y a veces es un área solamente. Tú puedes estar a 20 minutos de tampa y puedes estar tranquilo y no hay ese peligro de tronos y rayos, pero en el otro ladito donde puedes estar, puedes estar cayendo un diluvio. Así es la parte tropical de esa área. La Florida es un poquito bien traicionera en cuanto a ese tiempo. Por eso es que los hombres y mujeres que van al mar de pesca tienen que tener cuidado de inmediato porque cambia así lo del viento, lo de los tiempos. Así que no te estamos dando un resultado de lucha. Te estamos dando. Es que no ha comenzado el evento hasta este momento. Así que no te voy a improvisar, pero por lo menos quería ir en vivo. Se pudo haber hecho un anuncio de lucha libre. Está detenido. Pero mira, sé que ustedes están aburridos en este momento. Y nosotros en Lucha Libre de Ley lo que hacemos es cubrir esto. Yo ya saqué todo lo que tenía que hacer para dedicarme a ti y a esto de WrestleMania. Así que aquí estamos y esperamos que todo esté bien. Y recuerden que hay muchos premios hoy en el reporte. Muchos premios. Solo tienes que ver WrestleMania hoy y mañana. Y puedes ganar libros, autografiados de Hugo. Camisetas como esta con el logo nuevo de Lucha Libre Online. Calendario de mi luchadora, la diosa Quetzal. Dos camisetas de el ídolo Andrade. Dos tapabocas de Andrade. Hay otras tarjetas, me dijo Michael. O sea que tenemos unas cuantas cosas. Vine para darte la noticia. Vamos a ver lo que sucede. Esperamos que esto se corrija rápido. Así que ya estamos aquí para darte todos los pormenores. Tienes que comenzar el evento. Que lo disfrutes. Que echen el resto los luchadores. Y luchadoras. Y esperamos verlos pronto. O en cualquier momento que una noticia nos impacte. Estaremos aquí. Decir Facebook Live. Es decir, Lucha Libre Online. Este es Hugo Sabinovich. Reportando las incidencias de WrestleMania 37. Detenido por lluvia. Nos vemos en un ratito. Que Dios te bendiga. Hasta en gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!